muy buenas chicos como están bienvenidos después de ciertos días bueno tomar un descansito y la verdad es que pues bueno me estaba un poquito cuidando me ha dado lo que era sobre todo hacer streaming este pues bueno hoy volvemos un poquito hacer streaming siendo que no es un día habitual es un día extra habitual pero bueno chicos venimos hoy con el evento sé que el evento lleva varios días porque empezó el día 15 14 una noche y el 17 cuando estoy grabando esto vale realmente este evento sencillito lo único que he conseguido estas son las recompensas que vamos a conseguir y lo único que hay que hacer prácticamente es aquí la ruta para seguir la ruta y bueno desde el 15 no ese rango 10 y obviamente conseguir esas 40 puntos como la va a conseguir bueno no creo que lo puedes ir directamente pero yo diría que podemos ir directamente tenemos que encontrar a la mamá de chasca y entre el proceso vamos a conocer a su papá al parecer vale vamos a ir a la primera zona vale que sería esta donde habla con esta al parecer también nos da un poquito de contexto de cómo va a ser básicamente el la región a la que nos vamos a dirigir de la ciudad de chasca vale del de la tribu más bien ahí compra un arreglo vamos a la mecha mecha ceniza recuerden que en este caso no necesariamente creo que tenga que ser la única pero la mecha ceniza recuerden que para los cucús aureos que son básicamente los animales acompañantes de estos tipos de esta tribu pues básicamente es la eje esa es así hicieron la misión secundaria del cucús aureos salvarlo pues básicamente van a saber qué es esa la la cómo se llama la la fruta o en este caso la comida preferida de los cucús aureos vale lo ideal es ir a estos lugares a este lugar el último pero bueno no te deja ir como tal vale aquí vamos a conocer el papá de ella realmente ahí si quieren hablar un poquito y escucharlo de que básicamente se esconde de él porque bueno no se nos quiere que se preocupe y el papá se preocupa demasiado sobre todo ahora que murió su hermana pues ya vemos que lo va a terminar afectando supongo una historia ahí le dejo un collarcito porque se preocupe ahí vamos acá vamos a parar una pelea se supone en teoría están peleando dos idiotas que no saben quiénes son son miembros de su tribu y son estas rutas y se pone chasca todo enojada con su mujer el puto amo dice hay puto de gente de pelearse vale y los otros somos amigos hermanos así ya saben lo que les toca si se me ponen tontos adiós bye y bueno se va a la última zona un lugar tranquilo y ahí encontrar a su mamá él sí también es una sorpresa para muchos que la mamá de la que considera a su mamá al menos que la cuidó a algo similar a lo de ororón es básicamente una cosa obvio luego que la cosa obvio también tendrá hijos o bueno no creo que haya sido la única hija que tenga humana al final de cuentas la como se llama la la cosa me la acompañó así que nada chicos sólo tienen que hacer eso vale y ya está de compartir si quieren compartir y ya está ya recogen su protogimitas cierran aquí van al juego vale y ya está 40 productos de más rica rica vamos a la próxima venga que haya servido el vídeo